a la señora Julia Cassiano. Muy buenas tardes, doña Julia. Buenas tardes, Silvia. Doña Julia, ¿a qué usted se dedica actualmente? Yo llevo cuatro años haciendo arreglos de flores artificiales y naturales. Vendo para las fechas de madre, padre, San Valentín y Día de los Muertos. En este momento le estamos mostrando las bellezas que hace doña Julia. Dígame, doña Julia. Hago carteras, preparo arreglos para distintas actividades y hago prendas. También hace arreglos como los que tenemos aquí. Esos arreglos que se hacen con galletitas, con peluches, con lazos. Todas estas cositas también doña Julia las hace desde su casa para vender. ¿Verdad, doña Julia? Y hace también bandanas. Tiene también aquí carteras. Ella hace carteras también. Son reversibles. Puedo usarlas de ambos lados. ¿De cualquiera de los dos lados? De cualquiera de los dos lados. Son reversibles. ¿Y desde cuándo usted hace estas cosas, doña Julia? Hace como 10 años, pero vendiendo como tal, como comerciante, hace cuatro. ¿Hace cuatro años? ¿Y por qué le dio con venderlo, sacarlo a la luz al público? Porque mucha gente lo veía que yo se lo hacía a mis hijas y a mis nietas y les gustaba y me hacían pedidos. ¿Le hacían pedidos? Sí. ¿Y a dónde se le hacen los pedidos a usted, doña Julia? Me llaman al teléfono. Personas que me conocen me contactan personalmente. 939-252-6882. Este es mi número. 939-252-6882. Lo mismo es un arreglo para una persona viva o para una persona fallecida, como los que tenemos aquí. Me dijo que lo mismo los hace en flores artificiales que en flores naturales. En rosas y claveles naturales. También. Sí. Entonces, tiene aquí solamente una muestra de las cositas que usted hace. Sí. Una muestra, una muestra bien bella, bien bonita que tiene aquí. Pero tengo mucha variedad. Mucha, mucha variedad. Y muchas otras cosas, porque también hace pulseras. Sí. Pulserita de esas ahí en cargos, ¿verdad? Pulseras de niñas y pantallas para niños. Sí, con el nombre de las niñas. Ok. Sí. ¿Y por qué razón le dio con sacarlo todo para que el público supiera lo que usted hacía? Y ganarse un par de pesitos, ¿verdad? Sí, exacto. Que nunca vienen mal. Nunca vienen mal. Como digo yo, a cinco dólares no están de más. Ajá. Y pues esto me ha servido muchísimo de entretenimiento. Yo era una persona enferma de los nervios. Y dediqué, saqué tiempo para aprender cositas y eso me ha ayudado un montón. Ya gracias a Dios puedo decir que no, mis nervios están bien. Esto ha sido una gran terapia para usted. Una terapia bien grande. Así es. Una terapia y usted se la recomienda a cualquier persona. A cualquier persona que padezca de los nervios o aunque no padezca de los nervios, cualquier condición médica, porque también soy sobreviviente de cáncer de seno, hace 11 años. Amén. Y soy diabética. Y gracias a Dios la Virgen, pues entretengo mucho mi mente en estas cositas. Entretiene su mente y como usted dijo anteriormente, cinco pesitos no le cae mal a nadie. Exacto, así es. ¿Verdad? ¿Qué usted le puede decir o recomendar a esos jóvenes que desean también echar hacia adelante, hacer sus cositas? O que tienen algún talento especial. Sí. Porque hay gente que tiene talentos y ni siquiera se han enterado. Exacto, así es. Yo misma no sabía que tenía este talento y una vez me inscribí en una iglesia y fue donde aprendí a hacer los arreglos de flores. Y en esas iglesias enseñan distintos talleres. Yo les recomendaría a aquellas jóvenes, tanto hembras como varones, que busquen primero de Dios, porque ese es nuestro camino, esa es la fuerza de nuestra vida. Sí, señor. Y que vayan a esas iglesias y pregunten qué cursos dan, porque es un pago bien mínimo, lo que tiene que dar apenas dos dólares semanales por el curso y aprenden muchas cosas. Y adicional a eso, después, quién sabe que puedan ser grandes empresarios. Así mismo, que eso es lo que estamos teniendo ahora mismo. El país está resurgiendo. Exacto. Resurgiendo a un nuevo mañana, realmente. Y mire, la gente está, Puerto Rico es el que está renaciendo. Puerto Rico no está necesitando de más nadie más que de su gente. Exacto, sí. Qué cosa tan maravillosa. Puerto Rico nos necesitamos nosotros mismos. Así es. Y dedicar la juventud a las cosas buenas, porque de cosas malas el mundo está lleno. Sí, señor. Y ya estamos cansados de tanta cosa negativa y dañando a nuestra juventud. Doña Julia, este es un arte que usted también le ha pasado a sus hijos, a sus nietos. A mi hija, a pesar de que ella es maestra de cuarto a sexto grado, y a su hija, que es mi nieta, y con estas cositas que yo hago, ella las vende y se ha podido comprar libros de la universidad, gasolina para su carrito, se compró un carrito. Mire. O sea, que se le ha sacado provecho. Que escuchen, escuchen los jóvenes que estén, ¿verdad?, que estén en sintonía. Escuchen lo que ella está diciendo. Lo mismo que hagan sus mamás o sus abuelas, porque aquí hemos tenido muchos maestros artesanos también. Sí. Este, ese arte también lo pueden aprovechar para beneficio propio y para llevar hacia adelante los estudios. Exacto. Se tanta falta hace. Así es. Doña Julia, ¿habrá algo que usted quiere hacer o que está pensando hacer más adelante, que todavía no ha aprendido o no le ha salido y que lo piensa llevar a cabo? Pues yo voy a ver, según yo enseñe a mi hija a hacer estas cositas, pues yo quiero que ella me enseñe a tejer. Ajá. Porque me encanta el tejido, pero encuentro que no tengo mucha paciencia para ello, pero voy a ponerle el empeño y quiero aprender a tejer. Pero, Doña Julia, según hace las prendas, que también para eso hace falta paciencia, créame. Sí. Yo creo que usted puede tejer, de verdad que sí. Sí, sí. Aquí tenemos una tejedora profesional que la vamos a entrevistar ahorita ya mismo, y yo creo que esa es una meta maravillosa, porque se teje para niños, para bebés, para muchísimas cosas, para jóvenes, para adultos. Exacto, sí. Así que eso es lo único que le falta ahora mismo. Eso es lo único que le falta. Lo único que le falta. ¿Está preparada ahora para el Día de San Valentín? Estamos preparada para el Día de San Valentín con arreglos naturales de rosas y claveles. Se hace el arreglo según la persona lo pida. Tenemos arreglitos como peluches y esas cosas así para los más jóvenes. Y vamos a tener prendas y carteras allí también en la mesa. La mesa va a estar ubicada al costado de Walgreens en Sábalo, costado de Walgreens y donde era la Escuela Charles T. Allí estaremos desde el día 13 y el 14. El 13 y el 14, o sea, jueves y viernes. Jueves y viernes. Y si las personas desean ordenarlo, ¿también lo pueden hacer? También lo pueden hacer. Me pueden llamar al celular. 939-252-6882. Y se le hace el pedido que ellos quieren de la forma que lo quieran. Igualmente para una persona viva, ¿verdad? Sea dama, sea caballero. Exacto. O para una persona ya fallecida porque muchas personas también tienden a ir a los diferentes cementerios a llevar un presente. Sí, exacto, porque aunque no es tan presente, los tenemos en nuestra mente. Más ausente, bendito, pero tan exacto. Pero los tenemos en nuestra mente y en nuestros corazones. Y es tan válido ese amor como el que podemos ofrecer personalmente. Para una persona, un ser querido que lo podemos tocar y lo podemos abrazar y lo podemos, ¿verdad? Lo podemos besar. Doña Julia, yo quisiera que le diera un mensajito a los jóvenes, ¿verdad? De hoy día. Bueno, pues a todos los jóvenes, yo soy una persona que voy a cumplir 64 años, pero soy bien creyente a la juventud. Yo soy pro-juventud y soy pro-familia. Jóvenes, eviten estar en las calles en vicios porque no solamente sufren ustedes, sufren las familias. Les habla una persona que pasó por esa experiencia y es una experiencia bien dura para la familia, tanto como para ustedes. Echen adelante, sigan estudiando y busquen ser sus propios jefes o un negocio. Y en estas cositas manualidades que nosotros hacemos, ustedes pueden hacer un futuro. Señor, los bendiga. Gracias, Doña Julia. Mucho éxito. Le deseamos 939-252-6882. Doña Julia Casiano. Muchas gracias, Doña Julia. Mucho éxito. Que Dios la bendiga. Gracias a ti, Silvia.